La violencia no se acaba con violencia. Lo hemos visto durante los dos últimos sexenios, a partir de que Felipe Calderón declaró una guerra estúpida, y digo estúpida porque fue sin inteligencia, en contra del narcotráfico y en contra de la delincuencia organizada. La violencia ha provocado, por supuesto, más violencia. Y da mucho gusto escuchar que, por ejemplo, quien ha sido propuesta por Andrés Manuel López Obrador, la señora Olga Sánchez Cordero, habla de otros mecanismos para combatir esta violencia. Por supuesto, la amnistía. No amnistiar a secuestradores de homicidas, no a quienes han atentado en contra de la vida y en contra del patrimonio de nosotros. Pero sí, sí amnistiar a aquellos que están en las cárceles por delitos que no deberían ser delitos. Por ejemplo, la siembra de marihuana, que en otros países es un éxito comercial y que además tributa al gobierno. Es una nueva forma, un nuevo mecanismo de, pues, buscar la paz que tanto anhelamos. Y a los mexicanos debe darnos gustos que ya no se busque nada más acabar la violencia con la violencia porque solamente ha generado, pues, más violencia. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco la atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en MXN Televisión en breve. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches. Gracias.